Un llamado a la comunidad de Puerto Rico a que se inscriba para votar en las elecciones presidenciales de noviembre hizo este fin de semana el exgobernador de esa isla por el Partido Popular, Rafael Hernández Colón. Tenemos que usar el voto para defender nuestros derechos y para defender nuestro bienestar. El exmandatario de la Isla del Encanto, Hernández Colón, visitó la ciudad de Quisimí en compañía de su antiguo rival político del PNP, Carlos Romero Barceló. Él y yo, rivales políticos en Puerto Rico, estamos aquí unidos porque Barack Obama es bien importante para Puerto Rico y para los puertorriqueños. Defendió la reelección del presidente Barack Obama y aseguró que ningún presidente había hecho por Puerto Rico lo que ha hecho hasta ahora el primer mandatario. Nombró la primera puertorriqueña que accede al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Agregó que el aporte de los recursos para los boricuas salta a la vista. El presidente Obama aportó 17 billones de dólares en fondo ARRA para sostener la economía de Puerto Rico durante los pasados cuatro años. Y aunque el exgobernador popular de la Isla del Encanto, Rafael Hernández, reconoció que en el primer debate a Obama no le fue bien, dijo que hay que esperar sorpresas en los otros que vienen. Fue una sensación de que este señor Romney es capaz de decir cualquier cosa que se aparta de la verdad de los hechos, pero comunicarla en una manera efectiva que pueda engañar a un pueblo. Insistió en que la oportunidad de votar es única y que los puertorriqueños que viven en Florida Central tienen ese derecho, ya que en la isla no es permitido votar para presidente de Estados Unidos por su condición de ser un Estado libre asociado. En Noticias Mundo Fox, yo soy Gilberto Alvarado.